Hola, soy Claudia León, productora de Faro Cine. Estaremos en los próximos días en el Festival Hot Dogs en Toronto, Canadá, con tres proyectos. Dos de ellos largometrajes documental en finalización. El primero, Sincronía, de la directora y escultora Karo Bloch. Habla sobre la relación particular entre la mujer y el agua a través de dos historias. Bárbara Hernández, campeona mundial de nado en aguas gélidas, e Ilka Paulens, sobreviviente del tsunami de la isla Juan Fernández. Segundo título, Sebastián Vidal, dirige Al sur del invierno está la nieve. Un documental observacional rodado en la región de Magallanes, en la Patagonia chilena, y muestra el cotidiano de los habitantes de esta zona luego de una tormenta de nieve. Nuestro tercer título, Soul Beats, cortometraje premiado del año pasado en el Festival Inédit en Chile, es un viaje de inspiración musical por el desierto de Atacama del baterista y percusionista de jazz Pedro Green. Esperamos estar presentes en Hot Dogs y tener encuentros y hacer las conexiones para que nuestros dos largometrajes tengan un estreno mundial durante el 2024. Nos vemos en Hot Dogs.